Disculpa. Sí, señor. Ponme una más, por favor. Un segundo. Ya puedes pasar. Ahí se trajo mis cosas aquí por error. ¿Me las puedo llevar? Por supuesto. Chau. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Se iba a caer. Buenas noches. Que descanses. Que descanses. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.